Hola que tal gente sean bienvenidos al video Donde anunciaremos el evento que cambiara la internet Como lo conocemos El mundial Donde estará México Ay 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 como juegan los mexicos los mexicos No 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 el mundial es después No yo hablo del otro evento El E3 El eventazo de videojuegos que No 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 El otro el otro que yo te habia comentado Te acuerdas del otro La navidad noche buena el santo claus Día de la candelaria tu cumpleaños No 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 ninguno de esos Yo hablo nada mas y nada menos que Del torneo Nerf Para este torneo Habran 4 equipos El equipo de Luisito Rey El equipo del pescado digo de Israel Graham El equipo de Werber Blanco Y el equipo de Fede Lobo Y si mi hermano yo te estoy buscando a ti Si Luisito Rey tiene millones de suscriptores El Werber Chema sabe jugar bien futbol Werber Cabra tiene los ojos azules Pero nosotros tenemos algo que ninguno de ellos tienen Pechos Carisma Una barba de Lobo Y como mil de estos lanzadores no podemos perder Así es mi hermano si quieres participar en el torneo es muy sencillo Solamente entra a www.torneonerf.com Y sume un video haciendo trucos con los lanzadores de Nerf Cualquier cosa que se te ocurra es buena Los mejores serán elegidos para entrar al equipo de Fede Wolf Vean al Lobo Mayor haciendo trucos super extremos con los lanzadores Veanlo brillar Bueno 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 También hice otros trucos que estaban mejor que ese Ponlos Ponlos porfa Así es mis amigos como ven no es difícil participar Solamente entras a la página de www.torneonerf.com Y subes tu videito haciendo trucos con los lanzadores Los mejores serán seleccionados para entrar al equipo Fede Wolf No lo dudes mi hermano Yo I'm waiting for you O sea Te estoy esperando A ti Este Es en inglés Es en inglés Por esto ha sido todo gente Nos vemos en el torneo Yo me voy a entrenar Yes 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 Yes